Es un placer, bueno, casi un honor estar aquí con José Domingo Castaño Solar, Pepe Domingo para los amigos. Pepe, no sé si te tengo que saludar hola, hola, hola o basta con que te diga hola. No, lo que tú quieras. Hola, hola me gusta porque es mi grito de guerra en la radio. Y que tanto éxito ha tenido. Lleva años, desde los 88. Has convertido eso en un género, no sé, has convertido la publicidad en otra cosa, es algo increíble. Bueno, es una manera de involucrar a la publicidad dentro de un programa determinado de deportes, entonces tienes que hacerla divertida, variada, alegre, rápida, ágil, sonriendo para que la gente lo aguante y no cambie cuando escucha la publi. No, pero es sorprendente que te ha dado, haciendo algo como la publicidad, que a priori, pues es una cosa comercial pura, has ganado en el programa como una especie de autor y tal, eres como allí la figura de peso, al que van cuando hay una duda y tal, está muy bien, muy bonito. Bueno, esto lo empezó Joaquín Prat, que tenía el nombre de animador. A mí me hace mucha gracia porque yo siempre quise ser animador de orquesta. A mí me hubiera encantado haber cantado en las orquestas de Galicia, pero como no lo pude hacer, pues animador de radio, lo inventó Joaquín Prat, yo le seguí y espero que venga alguien ahora que me siga a mí. Bueno, que te queda mucho carretil. Hemos empezado por el final, pero yo quería irme al principio. Tú naces en una época de la historia de España muy dura, muy especial, que es la posguerra realmente. ¿Cómo era? Has hecho un viaje vital tremendo, desde aquella Galicia a la posguerra, ahora. ¿Cómo era aquel mundo en el que tú naces? ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza así a bote pronto? Yo creo que, en la vida, los recuerdos malos los olvidas muy rápido. Yo cuando hago una retrospección de todo lo que me ha pasado, no me acuerdo de los momentos malos. Yo en el libro publiqué alguna cosa que me acordaba, pero la mayoría de los momentos son buenos. Yo recuerdo aquella época, en padrón no se pasaba hambre, porque la guerra allí llegó muy retardada, digamos, y lo recuerdo como un niño muy feliz que jugaba, que jugaba en la calle, donde había que jugar, no como ahora, que se juega con un móvil o con un iPad. Yo jugaba en la calle, y ese es mi recuerdo más importante, eran los juegos de niño en la calle. ¿Y por qué te sale a ti esta vena, digamos, de artista? ¿Había algo en tu casa que oliese a lo que tú has sido después? Pues no, yo tengo como recuerdo muy importante relacionado con la radio, que mi madre había las ventanas, estábamos jugando delante de casa con un grupo de niños, y mi madre tenía la radio muy alta, y toda la programación de la radio salía por la ventana hacia la calle, y yo lo escuchaba. Yo escuchaba las novelas, Diego Valor, Matilde Perico y Periquín, bueno, todo aquello que tenía la SER entonces como número fuerte de programación, y ahí empecé a querer a la radio. Yo creo que mi primer bautismo radiofónico fue la ventana de mi madre. Y entonces, ¿cuándo tomas el paso? Porque tú de repente das el salto, y entiendo que te vas a Santiago muy pronto a intentarme. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te buscas la vida para dar ese salto? Yo voy a golpes de locura. Mi vida es una sucesión de pequeños golpes de locura. Sin ellos yo no sería el que soy ahora. Entonces yo estaba trabajando muy bien, muy bien considerado, ganando un buen dinero, que entregaba en casa, en Picusa, una empresa muy importante en Padrón, donde trabajaba todo el mundo, incluido yo, en las oficinas. No me gustaba nada, pero no había más remedio que trabajar. Y yo estaba con la mente puesta en que algún día surgiría la oportunidad de dejar la oficina y meterme en lo que me gustaba, que era la radio. Y bastó un anuncio de Radio Galicia, en el que pedían voces nuevas, para que de pronto mis amigos me dijesen, no querías trabajar en la radio, pues aprovechalo. Y me fui directamente, sabiendo, eso te lo puedo asegurar, que iba a ganar. ¿Por? Pues no lo sé. ¿Te sentías bueno? Yo creí que era muy bueno, sin coñas. Yo creí que era bueno. Y digo, tengo que tener la sensación de que voy a ganar. Si no, no gano. Y fui y gané. Y ahí empezó. El siguiente rapto de locura, entiendo que es saltar de Galicia a Madrid. Sí, claro. Ahí, ¿cómo te encuentras? Cuando ya aterrezas en Madrid, pues imagino que habría unos meses ahí de titubeo. Tú calcula el salto de Padrón a Santiago, son 20 kilómetros, y el salto de Santiago a Madrid son 600 y pico. Y sobre todo, lo importante, en este caso, es la valentía. Yo, que soy un cobarde total, no sé cómo fui capaz de marcharme de Santiago a Madrid. Yo me acuerdo la primera vez, que somos paisanos, yo también soy gallego, la primera vez que fui a Madrid, en coche a los 12 años, me quedé perplejo a ver que el resto de España no era verde como Galicia. Yo pensaba que todo era igual. No, a mí lo que me fastidió fue que Santiago me conocía a todo el mundo, y cuando llego a Madrid, voy por la Gran Vía, y no me saluda nadie, digo, ¿esto qué es? O sea, lo voy a tener muy difícil. Pero con todo lo difícil que lo tuve, yo creo que la vocación y las ganas que tienes, y el orgullo que tenemos los gallegos, fue lo que me salvó. Yo estuve tentado a volver a Galicia cuando lo estaba pasando mal, muchas veces. Pero ese orgullo de volver triunfando. No puedo volver derrotado. Exacto, yo no puedo volver a mi pueblo, que me llaman loco, a justificar esa locura. Tendré que ir cuando triunfe, si no, no vuelvo. Mucha gente tiene ahora despistado, o a lo mejor no repara en ello, que tú fuiste en tu momento un cantante enorme de éxito. Creo que hasta tienes algún número uno en México, en América. Sí, bueno, en España vendí... Yo soy un cantante de broma, quiero decir que yo no iba en serio. Yo quería grabar un disco porque me apetecía grabar un disco, pero tenía que ser un éxito, si no, no lo grababa. Y hasta que encontré la canción, Neniña, la del Viste Pantalón Vaquero, no paré. Y cuando la encontré, la grabé, fue número uno en España. Y cuando ya me iba a retirar, iba a salir un segundo disco mío, y digo, con este me retiro. Y viene un mexicano, me escucha, me llama, viene a España, me contrata, me paga 50.000 dólares del año 77 por ahí, que estaba el dólar en, yo creo que 200, ciento y pico, por ahí, una pasta. Y me dice, quiero que triunfes en México, vas a ser número uno. Y eligió la canción que había grabado, Motivos, y la lanzó. Y a los tres meses me llama, que tienes que venir a México, que era el número uno. Y yo, que me lo tomaba de coña. Yo, ¿número uno? Pues sí, número uno. Es que es curioso, has vivido varias vidas en una, es una cosa curiosa. ¿Y por qué dejas ya de cantar? ¿Te deja la canción a ti, o tú a ella, o quieres ir ya por el periodismo, el espectáculo? No, yo siempre dejo las cosas, no me dejan a mí. Por eso, cuando me dicen si voy a seguir en la radio, siempre dudo, porque quiero dejarlo yo, y no que me digan que lo deje. Y ahí estoy en la disyuntiva cada año. Tú tienes que ir como jugadores veteranos del Real Madrid, ¿no? Como estos Modric, renovando año a año. Y dejé la música porque vi que no podía. Un día un señor, un representante de estos gordos, me presentó un talón en blanco y me dice, pon la cantidad y firmas conmigo para hacer 90 galas al año, por toda América. Y a mí aquello me acongojo un poco. Yo 90 galas, yo no puedo hacer. No tengo repertorio, no tengo voz, no voy a poder hacerlo. Y pude haber puesto el dinero que hubiera querido. Y ahí tomé la decisión de dedicarme a lo mío, que es la radio, la tele, un poquito, pero la música... Allí conociste, por ejemplo, que conservas una relación, a Julio Iglesias. ¿Qué diferenciaba a un cantante como él de un cantante como tú? ¿Más vocación o otra manera de cantar? Bueno, que él vive de la música y yo no. Él nació para cantar. Se dio cuenta cuando tuvo el accidente con la guitarra, compuso una canción preciosa, la vida sigue igual, va a Benidorm, que fue una gran idea en aquel momento, porque Benidorm tenía prestigio, ahora no tanto. Ganó Benidorm, yo estaba allí, fue un triunfador, no sabía moverse, pero era igual, tenía carisma. Para cantar no hace falta tener una gran voz, es comunicar, es que la gente sienta lo que tú le estás cantando. Y eso no lo tiene todo el mundo. Eso se tiene o no se tiene, y no se aprende. Y Julio lo tiene. Y otros, con mejor voz que él quizá, no lo tiene. Estoy de acuerdo, porque ahora estamos como en la era de los cantantes de laboratorio, ¿no? Todos chavales que salen y cantan muy bien. Todos cantan igual. Sí, efectivamente. Pero la música es igual. Y desde las tres vidas que has tenido, la de periodista radiofónico, presentador de televisión, ahora la radio, ¿qué es lo que más te ha colmado? ¿Dónde te lo has pasado mejor? Hombre, la radio, no puedo negarlo. Bueno, la tele, bueno, me hizo mucha ilusión la primera vez que salí en la tele. Y a tu madre más. Claro, que me iban a ver en padrón, ¿no? Y entonces, cuando me dice un señor que yo estaba haciendo voces en off con un director, Ricardo Acedo, y me dice, oye, se me va un presentador y te voy a hacer una prueba para salir en imagen. Y aquellas mariposas, mariposas no, ya galondrinas, ya, en el estómago. Dije, no me digas que voy a salir en pantalla. Sí, sí. Empecé en biblioteca joven. Ahí conocí a María Luisa Seco, la chica de los niños, con la que me casé. Y luego me divorcié. Y esa fue la gran ilusión de mi vida. Luego he hecho televisión. Realmente, de todo lo que he hecho, de lo que más orgulloso estoy, es de 300 millones. Creo que era un gran programa que tendría que haber seguido. No ya conmigo, con quien fuera, pero esa conexión entre España e Iberoamérica tendría que haber seguido con un gran programa de televisión como aquel. Sí, pero eso requiere una España que piense en la relación exterior. Claro, es nuestra vida. América es nuestra. Y no le estamos, estamos con Europa encoñados. Y otra cosa, otra importantísima en tu vida, ha sido la amistad. Me da la sensación de que para ti, sin amigos, la vida no tendría sentido, que tú la tienes en un pedestal. Es la que te ha salvado a mí, en la que me salva de los malos momentos que puedas tener, es la amistad, son los amigos. Yo ahora, que he cumplido bastantes años, he formado una pandilla, que se llaman los cabritos, y todos los viernes del año nos vamos a un restaurante a descubrir tabernas, a descubrir, no estrellas Michelin, que a mí no me convence mucho, yo quiero comida auténtica, pura, sana, y de verdad, y no mamonadas, como le llamo yo. Y entonces nos reunimos cada viernes, y nos vamos a un restaurante, y luego nos vamos de copas. Y eso, que parece una gilipollez, es algo maravilloso, porque estás en contacto con la vida, con la gente, con el bullicio, con la juerga, con la comida, con todo. Y me tome mis tequilas, y me divierto como un enano, y eso me sirve para aguantar el resto de la semana. Viva la amistad. Debeis ser bastante peligrosos, los cabritos. Sí, es un poco... El nombre lo he dicho. Pero tenemos un límite, no pasamos de ahí. O sea, es un límite que nos marcamos para no pasarnos, porque a veces las oportunidades son muy grandes, y la facilidad para pasarse también. Vamos a hablar, aunque ahora la corrección política no lo permite, de las mujeres. Tú has llegado a conocerlas bien, estás todavía en fase de descifrarlas. ¿Cómo te va? Yo adoro a las mujeres. No hay un ser más perfecto que una mujer. La mujer tiene todo bello, todo. La cara, el cuerpo, el alma, el espíritu. Yo le miro a los ojos mucho a la mujer. Yo creo que la mujer te conquista ella. Tú no conquistas a la mujer. Si la mujer no quiere, no vas a conquistarla nunca. Tienes que entrarle por los ojos y no mostrar nunca demasiado interés por ella. Como que no quiere, ¿sabes? Y una mirada basta para saber si hay o no. Oye, es una táctica de viejo galán que ha tenido mucho éxito. Bueno, no, tampoco digo galán, pero no me ha ido mal. Pero, afortunadamente, desde hace un montón de años, yo conocí a Tere, una gallega de la Coruña, que era el ideal que yo quería de mujer. Rubia, gallega, tierna, femenina y guapa. Y una de las mujeres más guapas de Madrid en aquel momento era Tere, la conocí, es mi novia eterna y desde que estoy con ella, pues, las mujeres, no es que no existan, pero están en un segundo plano. Les dices a los cabritos que tú no miras. Te quedó muy bien, ¿no? Fenomenalmente. Estamos en un momento muy especial por muchos motivos de la historia de España. Tú, viéndola con la perspectiva que te da tu vida y tal, ¿te has preocupado por el país? ¿Lo ves bien? ¿Crees que vamos a más, a menos? ¿Estamos regulines? ¿Cómo ves España? Mira, el otro día me llamaba Julio Iglesias, preocupado. Primero, por lo que dicen de él, que es mentira, está muy bien. Hace tres días. Es que han sido unas cosas tremendas. Sí, sí, bueno, pues es mentira. Estaba de camino entre Bahamas y Miami, hablé con él, estaba en el avión y estaba muy preocupado, muy preocupado por eso. ¿Va a venir a España? Y voy a estar con él en Galicia una semanita, seguramente en La Toja, en el Gran Hotel, y me preguntaba por España. Dice, ¿Cómo ves Pepito? ¿Cómo ves España? Y le digo, mira, a mí, de un político, lo admito todo, menos la mentira. Yo no puedo aguantar a alguien que me miente y que me miente descaradamente y cada día. O sea, a mí un señor que me dice que no va a pactar con determinado partido y luego pacta. Un señor que me dice que este partido no va a entrar en el gobierno y luego entra. Un señor que dice que no va a hacer esto y luego lo hace. Un señor que perdona a otros señores que han transgredido la norma de la Constitución. ¿Tú crees que es normal? A mí, me duele mucho la mentira de los políticos, tanto de un lado como de otro. Ahora, el que está es Pedro Sánchez. Cuando esté fijado, pues si me miente diré lo mismo. La mentira es lo peor que yo lo aguanto a un político y a mí reconozco que me han engañado. ¿Y crees que hay opción todavía buena para reconstruir los lazos de fraternales entre todos los ciudadanos o que esto se ha encabronado demasiado, dicho rápido y mal? Es difícil, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque hay dos bandos. Se han empeñado en crear dos bandos antagónicos, totalmente. En ideas, en hechos, en historia, en memoria, en todo. Y cuando tú rompes la baraja y divides la baraja en dos partes, luego es muy difícil volver a recomponer eso. Se ha creado odio, rencor y cuando hay odio por medio el amor es muy complicado que llegue a reinar. Yo lo veo muy difícil y que no desemboque en un problema grave. ¿Crees que la clase política española ha empeorado respecto a lo que tuvimos, por ejemplo, la transición que tú conociste? Bueno, yo conocí un montón de políticos, estuve con Franco, trabajé con Franco, trabajé con la democracia, trabajo con más democracia y he llegado hasta el año 2023. He hecho la vista atrás y veo gente como Fraga, Manolo Fraga, era un político de cuerpo entero, un señor con una profunda cultura, Felipe González, dentro de lo que cabe, era un señor que puede gustar o no su línea política, pero como persona y como político era un ejemplo, Aznar, dentro también de lo que cabe, hasta Rajoy, tenía cierto aire gallego, retranqueiro, tenía mucha gracia, puede gustarte o no, digo siempre lo mismo, y ahora mismo, los políticos lo tenemos, bueno, dime alguno que valga la pena. Pero pues, por desgracia, el retrato de la propia sociedad que tenemos, es que la sociedad va, según le van, dando pistas, si los políticos lo hacen así, la sociedad es como un corderito que va detrás, claro, ahora mismo hay una serie de señores que siguen a un gobierno y otra serie de señores que están en contra del gobierno. Son dos rebaños, el rebaño que va a favor y el rebaño que va en contra. ¿Se juntarán algún día? Pues ya lo es. ¿Os cuesta mucho no mezclar la política con el deporte? Porque a veces os apetecerá decir un par de cosas en los carruseles, Mira, a mí me hubiera gustado hacer un programa en el que me dejasen decir lo que me diese la gana. ¿Aún estás a tiempo? No, ya no, yo creo que ya no, pero me hubiera gustado. O sea, en estos tiempos tan complicados que tenemos, una voz que dijese lo que le gusta oír al pueblo, de un lado y de otro. Y me hubiera gustado hacerlo. A lo mejor no estoy preparado, por eso seguramente nunca me lo han ofrecido para hacerlo, pero que me hubiera gustado desde luego. Y el deporte cuanto menos se líe con la política será mucho mejor. Tanto en cuestión de árbitros que hemos vivido jornadas lastimosas últimamente, como en cuestiones de presidencias de ligas y de competiciones, ahí están a la Gresca, Rubiales y Tebas. ¿Tú crees que es normal que en un fútbol que somos veintidós equipos, veinte equipos en primera división, que estén a la Gresca el presidente de la federación y el presidente de la liga? pero ¿en qué país se puede dar esto? Que permanentemente están a la Gresca, yo es que no lo entiendo, eso es política. ¿Crees que Laporta y compañía le daban dinero a los árbitros porque les caía muy bien o que había algo a cambio? Yo creo que el Barça nunca compró árbitros, ¿no? No. Yo creo que el Barça hizo lo posible para conocer cómo eran los árbitros, cómo se portaban, cómo pitaban, pues cuáles eran sus gustos, pero yo creo que hasta ahí, creo, personalmente, porque el día que yo piense que un club de fútbol ha comprado árbitros, yo dejo de presentar un programa de deportes. ¿Sí? Sí. Es una declaración. Si me lo demuestran de verdad, yo lo dejaría. Oye, los futbolistas... Porque no es verdad, entonces. Los futbolistas, yo he echado el tamiz y dice periodismo deportivo, un poquito con el deportivo, había una accesibilidad total, hablabas con... Ahora, es como si se les hubiese subido el pavo de una manera increíble. ¿No? No tiene la culpa. Nosotros, tú, yo y todos. Les hemos convertido en dioses. O sea, sin querer, nos hemos plegado a las instrucciones de los clubes y de los managers. Es increíble, ¿no? Y no teníamos que haberlo hecho. Yo recuerdo cuando gratía, cuando está de moda por la serie, se sentaba en el banquillo, al lado de Kubala, al lado de Luis Aragonés, eso lo ves, o sea, y el nacer igual. Había gente que se sentaba al lado del entrenador y que entrevistaba a los jugadores cuando terminaba el partido. Ya no te digo en el descanso, que era casi imposible, pero se iba un jugador del campo y había un redactor que le estaba preguntando. Eso es imposible hoy en día. Hoy habla quien dice, Tebas, que habla. Hoy le entrevista quien dice, Tebas, que hay que entrevistar. Y las preguntas que hay que hacerle. Cuidado con no hacerle alguna pregunta difícil a un jugador, por favor. Es que es tremendo y la culpa la tenemos nosotros, entre ellos yo, supongo. Hablas de las preguntas difíciles y vamos a acabar con una de las preguntas más difíciles que existen. Pepe, ¿qué pasa cuando nos morimos? Me gustaría saberlo. Una de las grandes preguntas de mi vida. Hay algo detrás, nadie nos lo ha contado, nadie ha venido a contarnos lo que hay detrás, estamos inmersos en unas creencias que no sé hasta qué punto son ciertas, yo tengo dudas de todo y la duda más grande de mi vida es qué pasará cuando lo dejen. No sé. Tú irás al cielo, no te preocupes. Sí, sí, hay cielo. A ralear allí la función. Muchas gracias. Si podría hablar contigo ahora, eso ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.